El ritmo de gaita El ritmo de gaita Era que andaba la gaita Decía mi viejo Zaita Cuando él era jovencito Que poquito a poquito Era que andaba la gaita Oh mi maracaibo Como te han cambiado El ritmo de gaita Lo han estilizado Ya no hay estribillos ni versos rimados Con su ritmo alegre Lo modernizado Oh mi maracaibo Como te han cambiado Tu ritmo de gaita Lo han estilizado Ya no hay estribillos ni versos rimados Con su ritmo alegre Lo modernizado La gaita es una hermosura Que se canta desde antaño Que se canta desde antaño Y en el pasar de los años Se canta con sabrosura La gaita es una hermosura Que se canta desde antaño Y en el pasar de los años Se canta con sabrosura Oh mi maracaibo Como te han cambiado Tu ritmo de gaita Lo han estilizado Ya no hay estribillos ni versos rimados Con su ritmo alegre Lo modernizado 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 Gracias por ver el video